Me envuelves hoy con una canción Menudía de tu amor Cantas libertad en mi adversidad Hasta que huya el temor Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Desde el vientre fui Escogido en ti Me llamó el amor De nuevo nací Recibí de ti Tu sangre en mi fluyó Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Estoy rodeado Y por los brazos del Padre Estoy rodeado Estoy rodeado Por canciones De libertad Que fuimos liberados De libertad De libertad De libertad Alguien levante sus manos aquí Somos los hijos y las hijas Cantaremos Libre Segunda Oh, 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 oh Abriste el mar para que yo camine Tu amor, oh, 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 oh Me rescataste y yo cantaré Yo soy hijo de Dios Abriste el mar para que yo camine Tu amor, oh, 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 oh Me rescataste y yo cantaré Yo soy hijo de Dios Por tu gracia yo soy hijo de Dios Tu amor, oh, 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 Música Damos honor a ti, creador de vida eres tú Damos honor a ti, damos honor a ti Porque no hay otro Dios como tú Rey de reyes, admirable Eres el principio y fin Soberano y sublime Eres nuestro salvador Damos honor a ti, damos honor a ti Porque no hay otro Dios como tú Damos honor a ti, damos honor a ti Creador de vida eres tú Damos honor a ti, damos honor a ti Porque no hay otro Dios como tú Rey de reyes, admirable Eres el principio y fin Soberano y sublime Eres nuestro salvador Rey de reyes, admirable Eres el principio y fin Soberano y sublime Eres nuestro salvador Damos honor a ti, damos honor a ti Damos honor a ti, damos honor a ti Damos honor a ti, damos honor a ti Porque no hay otro Dios como tú Porque no hay otro Dios como tú Porque no hay otro Dios como tú No, 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 no Es para siempre, para siempre Tomando de la fuente, tomando de la fuente Estoy tomando de la fuente que no cesará Bebiendo agua viva, provista por el Padre Tomando de la fuente que no cesará Esa fuente de que estoy hablando Y de eterna ya está brotando Y lava todas tus penas y dolor Estoy parado en la corriente Que atraviesa toda mi alma Y salpica para vida eterna En mi ser Estoy tomando de la fuente Tomando de la fuente Estoy tomando de la fuente que no cesará Bebiendo agua viva, provista por el Padre Tomando de la fuente que no cesará Oh, como llena mi ser Estoy seguro que nunca jamás tendré ser Oh, como llena mi vida Con ese gozo que yo sentí Cuando lo conocí Cuando lo conocí Estoy tomando de la fuente Tomando de la fuente Tomando de la fuente que no cesará Bebiendo agua viva, provista por el Padre Tomando de la fuente que no cesará 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 Divino compañero del camino Tu presencia siento yo al transitar Ella ha disipado toda sombra Ya tengo luz, la luz bendita de tu amor Quédate Señor, ya se hace tarde Te ofrezco el corazón para posar Hazlo tu morada permanente Acéptalo, acéptalo mi salvador La sombra de la noche se aproxima Y en ella el tentador acechará No me dejes solo en el camino Ayúdame, ayúdame hasta llegar Quédate Señor, ya se hace tarde Te ofrezco el corazón para posar Hazlo tu morada permanente Acéptalo, acéptalo mi salvador Hazlo tu morada permanente Acéptalo, acéptalo mi salvador Tú eres mi Dios Tú eres Dios Tú eres mi Rey Tú eres Señor Jesús Y con mi voz Declararé Declararé Que tú eres Rey Que tú eres Rey Y eres Señor Tú eres Dios Tú eres mi Rey Tú eres Señor Jesús Y con mi voz Y con mi voz Declararé que tú eres Rey Tú eres Rey Y con mi voz 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 Declararé que tú eres Rey Que tú eres Rey Y con mi voz 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 En mi voz En mi voz Y con 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 mi voz Y te adoraré, y te adoraré ¿Por quién eres tú? ¿Por quién eres tú? ¿Por quién eres tú? Te doy la gloria Oh mi Señor ¿Por quién eres tú? Te doy mi amor ¿Por quién eres tú? Hoy levantaré mi voz Y te adoraré ¿Por quién eres tú? Y te adoraré Y te adoraré ¿Por quién eres tú? Jehová, allí eres Eres quien provee Jehová, allí sí Tú peleas por mí Jehová, allí sí Jehová, allí sí Mi príncipe, de paz Y te adoraré ¿Por quién eres tú? Jehová, allí eres Eres quien provee Jehová, allí sí Jehová, allí sí Tu peleas por mí Jehová, allí sí Jehová, allí sí Tu peleas por mí Jehová, allí sí Mi príncipe, de paz Eres quien provee Jehová, allí sí Tú peleas por mí Tú peleas por mí Jehová, allí sí Mi príncipe, de paz Y te adoraré ¿Por quién eres tú? ¿Por quién eres tú? Te doy la gloria ¿Por quién eres tú? Te doy mi amor ¿Por quién eres tú? Hoy levantaré mi voz Y te adoraré ¿Por quién eres tú? Te doy la gloria Y te adoraré ¿Por quién eres tú? Mi Señor Y te adoraré ¿Por quién eres tú? Adórale con tu aplauso a Él Adórale con tu aplauso A nuestro Dios Aleluya Un grano de arena En ancho desierto Así es el hombre En la presencia Del Señor De un grano de arena Se ha formado un templo Donde habita el Santo Espíritu De Dios Un grano de arena Yo fui en el desierto Un grano de arena Un grano de arena Antes era yo Mas ya soy llamado Un hermoso templo Donde habita el Santo Espíritu De Dios Hoy que somos Templo Del Espíritu Santo Columnas fieles Y apoyo De la verdad Siempre en nuestra boca Si hay un dulce canto Con el cual podemos A Cristo A Cristo Amado Un grano de arena Yo fui en el desierto Un grano de arena Antes era yo Antes era yo Antes era yo Mas ya soy llamado Un grano de arena Un grano de arena Medidiós Antes del reino Tú eras el rey Y entre la nada Existías tú Antes de la creación Antes de la fundación Tú eres eterno Cuando en la tierra hubo luz Y la oscuridad huyó Antes que el hombre se formó Y tu aliento respiro Tú eras eterno Por siempre rey Te alabaré Tu nombre salvaré El alfa Y la omega Mi eterno salvador Tú eres la roca de los siglos Mi redentón eterno Por siempre rey Te alabaré Por siempre Por siempre Las estrellas se caerán Y los ríos se cegarán La tierra pasará Y los cielos subirán Tú eres eterno Todo tu pueblo se reunirá Y las naciones se mostrarán Y en una sola voz Todos te aclamarán Todos te aclamarán Tú eres eterno Por siempre rey Por siempre rey Te alabaré Te alabaré Tu nombre Salvaré El alfa Y la omega Mi eterno salvador Tú eres la roca de los siglos Tú eres la roca de los siglos Mi redentón eterno Mi redentón eterno Por siempre rey Te alabaré Por siempre rey Por siempre Por siempre rey Por siempre rey Te alabaré Por siempre rey 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 Yo me acercaré a ti Mi alma te anhela y tiene sed Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Temprano Temprano yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela y tiene sed Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Dice una vez más Temprano yo te buscaré Temprano yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma está pegada a ti Mi alma te anhela y tiene sed Para ver tu gloria y tu poder Levanta tus manos y di conmigo Mi socorro has sido tú Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Porque tu diestra Me ha sostenido Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Mi socorro has sido tú En la sombra de tus alas En la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Levanta tus manos y levanta tu voz Dale gracias a Dios Porque tu diestra Siempre nos ha sostenido Oh, tu diestra Siempre nos ha sostenido Siempre nos ha sostenido Gracias, Señor Mi socorro Mi socorro has sido tú En la sombra En la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Porque tu diestra Tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Tu diestra Gracias Me ha sostenido Me ha sostenido Nunca me has dejado Nunca me has abandonado Oh, tu diestra Oh, tu diestra Oh, tu diestra Oh, tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido 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 Oh, tu diestra Oh, tu diestra Oh, tu diestra Oh, tu diestra De su pueblo Real sacerdocio Escogido por él Él es mi padre Y yo su hijo Amirable consejero Príncipe de paz Es aquel que se hizo carne Lleno de gracia y verdad Él vio mi condición No era nadie Me hizo uno De su pueblo Real sacerdocio Escogido por él Él es mi padre Y yo su hija Amirable consejero Príncipe de paz Es aquel que se hizo carne Lleno de gracia y verdad Admirable consejero Admirable consejero Príncipe de paz Es aquel que se hizo carne Lleno de gracia y verdad La deidad se encarnó Tomó forma de un hombre Corazón Por amor Caminó en humildad Y en obediencia sufrió Por amor Por amor La deidad se encarnó Como forma de un hombre Por amor Por amor Por amor Caminó en humildad Y en obediencia sufrió Por amor Por amor Por amor Amirable consejero Príncipe de paz Príncipe de paz Príncipe de paz Es aquel que se hizo carne Lleno de gracia y verdad Lleno de gracia y verdad Amirable Amirable consejero Príncipe de paz Príncipe de paz Es aquel que se hizo carne Es aquel que se hizo carne Es aquel que se hizo carne Lleno de gracia y verdad Es aquel que se hizo carne Amirable consejero Amirable consejero Príncipe de paz Príncipe de paz Es aquel que se hizo carne Es aquel que se hizo carne Lleno de gracia y verdad Es por tu gracia Estoy de pie Estoy de pie Solo por ti Amado Dios Solo es por tu gracia Que libre soy, que libre soy Solo por tu gracia Y solo es por tu gracia Que sano soy, que sano soy, que sano soy Y solo por tu gracia Y solo es por tu gracia Que libre soy, que libre soy, que libre soy Y solo por tu gracia Alguien levante sus manos y ríe Y solo por tu gracia Estoy de pie, estoy de pie Estoy de pie Y solo por tu gracia Que libre soy, que libre soy Libre Amirable consejero Príncipe de paz Aquel que se hizo tarde Aquel que se hizo tarde Llenó de gracia y verdad Amirable consejero Príncipe de paz Príncipe de paz Aquel que se hizo tarde Llenó de gracia y verdad Llenó de gracia y verdad Príncipe de paz Príncipe de paz Príncipe de paz ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Mi Señor, mi salvador, eres tú, eres tú. Palabras no existen que definan lo que eres. No alcanzo a expresar que nombre te daré. Yo soy el que soy, es tu nombre por los siglos. Pero hoy en el presente, para mí, tú eres. Oh, tú eres, Señor, tú eres, Jesús. Dios es tu nombre, magistero, eres grandioso, salvador, miserador. El rey, mi creyente y vero, glorioso, maravilloso. Cuídame, mi buen pastor, mi Mesías. Tú eres, tú eres, tú eres, tú eres, Jesús. Jesús. Él es, tú eres, tú eres, tú eres, tú eres, tú eres, tú eres tú. ¡Gracias! 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 ¡Aleluya, Señor! ¡Un aplauso bien fuerte al Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya, Señor! ¡Aleluya, Señor! ¡Aleluya, Señor! ¡Aleluya, Señor! ¡Aleluya, Señor! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!